Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Isaías en el capítulo 24 y en el versículo 5 nos dice Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Mi amigo, cada acción tiene una reacción, pero no solamente eso, sino que cada pecado produce un efecto. Esto, cada pecado, cada pecado lleva a una consecuencia. El texto de hoy va por ese camino, porque indudablemente que la consecuencia que hoy estamos pagando por el pecado no es poca. Y no es algo que simplemente se queda en lo que cada uno le toca sufrir por haber pecado, sino que también recibimos consecuencias extras. Y son las consecuencias de los pecados que ni tú ni yo cometimos. Hoy, el texto presenta tres cosas que el hombre cometió y por eso estamos como estamos. Número uno, traspasaron las leyes. El hombre fue más allá de donde se le permitió. Adán fue más allá de donde Dios le dijo hasta aquí. Eva fue más allá. Se le dijo, no miren ese árbol, no lo toquen. Pero traspasaron la palabra de Dios. Mi amigo, no traspases, no vayas más allá de donde dice el letrero. Pero tampoco más allá de donde Dios dice. ¿Qué más hicieron ellos? Falsearon el derecho. Una de las habilidades del hombre de pecador es querer engañar. Querer falsear. Sabes, cuando intenta hacer una falsedad, cuando intentas engañar a alguien, al primero que tú engañas es a ti mismo. Hay una serie por ahí llamada Crímenes Imperfectos. Y la verdad que no importa con cuánto cuidado cometa el hombre el pecado, que va al final, el pecado termina engañándolo a él, porque cosechamos del mismo, del mismo ajenjo que sembramos, de la misma amargura que cometemos, esa misma bebemos. Por lo tanto, pero también dice al final el texto, quebrantaron el pacto, ese pacto, que Dios nunca, todavía no lo ha roto, pero que nosotros lo rompemos a cada rato. Cada vez que pecamos, rompemos ese pacto. Por lo tanto, mi amigo, no traspases las leyes, no falsees el derecho y no quebrantes el pacto de la fidelidad de Dios. La gran razón de por qué nuestro mundo está tan mal es simple. Nos hemos olvidado de Dios. Que Dios nos ayude. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.